hola acompáñenme a hacer una rica morisqueta vamos a poner dos charolitas de agua esta es mi medida que voy a hacer de arroz son dos charolitas de agua para una de arroz así es según la cantidad de arroz que vayas a hacer tú le pones doble doble de agua y así te va a quedar la morisqueta bien buena vamos a ponerle también sal y ya que está hirviendo el agua le ponemos el arroz dos de agua una de arroz y la tapamos también hay que menearle al arroz cuando lo acabes de poner para que no va a quedar así como junto o hecho bola ahorita me fijé y si estaba ya junto ahí uno se echó bola ahí pero así lo desbaratas para que quede sueltecito y ya lo tapas ya cuando esté hirviendo la morisqueta le bajas a lo más bajo de tu de la flama de tu estufa de tu parrilla para que te quede así como quedó miren qué bonita quedó entera entera con carita suelta nada de pegada bien cocida no me tocó ponerle más agua ni nada miren cómo quedó de bonita sigan los pasos así como les dije y verán que si les va a quedar vamos a servir mi plato aquí quedó bien buena la morisqueta yo antes no sabía hacerla y yo le ponía mucha agua no medía no los medía y me quedaba como atole pero ya aprendí y ya me queda bien o se me pegaba o se me quemaba yo la voy a acompañar con frijoles ahorita se puede comer con pollo con carne de puerco guisada con lo que tú quieres acompañarla pero yo ahorita voy a acompañarla con frijoles estos frijoles los dice con mucho caldito porque para la morisqueta se necesita mucho caldito nos dice calditos los frijoles pues también hice una salsa con jitomate chile de árbol y chile rojo y quedó bien buena esta salsita vamos a ponerle esta salsita también vamos a ponerle queso de verdad les recomiendo que se hagan la morisqueta así y les va a quedar bien deliciosa vamos a probar como quedó todavía está bien caliente pero miren quedó bien buena está bien rica así la morisqueta fácil y rápido de hacer miren qué bonita quedó gracias amigos por ver mi vídeo nos vemos hasta el próximo adiós